¡Hey comandos! ¿Cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo un videíto, un video reacción. Vamos a ver un desfile militar, una parada militar del ejército argentino. Es un ejército que, para mí, es uno de los que ha tenido las huevas, como se dice, de enfrentarse a las potencias a nivel mundial. Así haya pasado lo que haya pasado, ¿no muchachos? No cualquiera tiene ese criterio de hacerlo. Me parece que es uno de los ejércitos a nivel de Latinoamérica, donde sus soldados son muy profesionales. Y bueno muchachos, vamos, vamos a verlos, vamos a ver qué podemos ver hoy en este video. Recuerden que estas reacciones yo las hago con ustedes, ¿no? Yo estoy viendo el video también por primera vez. Trato de buscar dentro del mismo YouTube un video que me llama la atención. Y hermano, vamos a ver los comandos. ¡Arranquemos de una! Bueno muchachos, se viene un pedacito muy importante aquí en el desfile. Que es el desfile de los veteranos de la guerra de Malvinas, ¿no? Que debía ser todo lo contrario, ¿no? Debían haber iniciado el desfile, hermano. Porque pues, hay que rendirle honores a la gente viva, no a los muertos. Yo siempre he dicho eso, hermano. Los muertos ya no oyen, no sienten, no escuchan nada. Creo que es muy gratificante para uno como militar, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, es que usted ya fue. No, el militar es hasta el día que se muere, hermano. Eso sí, olvídenlo. Después de que uno se pone un camuflado y entra a una formación militar, uno es militar hasta el último día. Es muy bonito rendirle honores a este tipo de personas. Hayan ganado la guerra, la hayan perdido, como sea. O sea, es bonito rendirles porque se ve que le tienen aprecio, hermano. Aquí en Colombia realmente nos falta mucho reconocimiento al personal. Retirado, ¿sí? De las fuerzas militares. Aquí tenemos, teníamos, ya quedan muy pocos veteranos de guerra que fueron los de la guerra, la guerra del Corea. Que es el, pues básicamente es el único conflicto internacional que Colombia ha luchado, ha peleado. Ya muchos han muerto. Otros murieron en la indigencia. A otros, por ahí en los ancianatos. Muy poco realmente se les brindó apoyo y reconocimiento a esa gran labor que hicieron en ese entonces, ¿no? Porque una guerra no es fácil, comandos. Una guerra es difícil, ¿no? Bueno, comandos, iniciamos. Iniciamos a ver el videíto, ¿qué tal? Ahí están los estandartes, los abanderados, que llaman aquí estandartes de los batallones. ¿Qué grado? Comandos, ¿qué grado es la persona que está dirigiendo ahí la banda de guerra? Me imagino que debe ser uno oficial, ¿no? Ese camuflado es muy bonito ese color, hermano. ¡Bam! Como decimos en Colombia, bacano, hermano. Porque, oiga muchachos, veo algo como peculiar. Porque hay uno que tiene el sable más doblado que el otro. Tiene más curvo. ¿Será por la antigüedad, comandos, o qué? Porque aquí en Colombia realmente el sable siempre es recto, es como el que lleva el de acá. Pero el sable así curvo no hay. Estos manes hacen manejos ahí en plena, oiga, pero bien coordinaditos, hermano. No se equivocaron para nada, hermano. Bueno, muchachos, ahí vemos ya unos, esos son unos FAL, un FN FAL. No, pero están bien cuidaditos los fusiles, hermano. Esos fusiles son bastante antiguos, son bastante antiguos. Están bien cuidados, hermano, los tienen bien cuidados. Bueno, y ya vemos un bloque, ahí van los brasileños, ahí van un americano, creo que es. No, también es brasileño, ese es loco, pero usted debe ser de otra fuerza. Del Brasil. Se parece mucho que un flavo americano. Esto es como una agrupación especial, ¿no? Por su paso, ante el palco oficial, los integrantes de escuelas de suboficiales y la fuerza aérea. Escuelas de suboficiales. Y la escuela es un moderno instituto de capacitación de fruto militar, la juventud defendida. Estos comandos están muy bien equipados, hermano. Aquí ya vemos otra cosa. Ya tienen FAL, tienen estas alumnas, imagínense, son cadetes de la escuela. Bueno, aquí ya vemos, hermano. Esto aquí ya se ve diferente, hermano. Estos manes ya andan con armamento de última tecnología, como se dice, ¿no? Veo unas carabinas de M4. Este fusil que llevan adelante, sí, muchachos, no lo alcanzo, no lo conozco. ¿Para qué me pongo a inventar? Vi un Remington al otro lado. Esa culata que veo ahí atrás, pero le veo como un proveedor de 9 milímetros. Realmente no sé qué tipo de armas sean, hermano. Pero están muy bacanas. Están muy bonitas. Bueno, aquí vemos ya parte de la armada o la marina de... Armada argentina. Tengo entendido que la armada fue la que asumió casi toda la federación de Islas Malvinas. Creo que, güey, no, si no me equivoco. Se ve muchos bloques de mujeres. Aquí se ve mucho, en este desfile sí he visto muchos bloques de mujeres. Casi todas las representaciones en las escuelas aparecen mujeres. Muy elegantes, muy bonitas esas mujeres con ese traje. Esto ya es de ejército. Me imagino, ¿no? Esto ya es del ejército. ¿Qué traje tan raro, pero a la vez muy atractivo, hermano? Estos manes van de grises acá. Me llamó la atención ese traje, hermano. Vamos a ver qué traje es o quiénes son. ¿Qué traje es? Saludamos con la mujer, bien en alto. El paso del colegio militar de la nación. Aquí te podemos los cadentes del colegio militar. Colegio militar. Aquí son escuelas, escuela militar. La resistencia de venir colegio de la mafia. Este traje, hermano, me causa curiosidad. ¿Será alguna escuela? No, vamos a ver. No, vamos a ver. Cada ejército tiene su particularidad, ¿no? Cada ejército tiene su cosita rara. Hace su pasaje, el liceo militar general de San Martín. Primer instituto de su hijo en el país. Con la cienciola local de San Martín, provincia de Buenos Aires. Creado el 8 de enero de 1938. Con el entonces presidente de la nación, en general de edición, abanudamos con la bandeja aquí en arriba. ¡Viva la patria! ¡Viva! Hasta el presente. Bonito ese casco, hermano. De 16 mil argentinos, y en países hermanos han pasado por sus aulas. Está muy bacano ese casco, ese... El estilo que tiene. Aquí en Colombia no tenemos... Oiga, parece el traje de hondés, muchachos, ¿no? La escuela de suboficiales del ejército Sargento Cabral. ¿Es la escuela de suboficiales? Lo cual... Instituto de formación, con sede del campo de mayo. O el grado del 13 de diciembre de octubre. No, deben ser ellos. La escuela de suboficiales. La escuela de suboficiales, Sargento Cabral. Y la escuela de suboficiales, General Lejos. Pero me atrae mucho ese uniforme, hermano. Me atrae mucho. Es muy bacano, es muy elegante, es muy... Es raro, pero es muy elegante. Es bacano. Es... Es... En el de Chile también vestían de gris. Creo que la escuela también vestía de gris. Pero a mí me tiene, con la intriga es el bloque que pasó ahorita con esos trajes. Es... Me imagino que deben ser estos mandos. Patricio. san patricio recordemos que argentina tiene mucha influencia europea me imagino que entonces por ese uniforme tan raro digo yo pero es muy elegante no hay yo creo que no hay cosa más orgullosa que llevar usted el estandarte o llevar la bandera en un desfile militar eso es algo que el usted lo motiva mucho hermano representar a su unidad representar con la bandera colombiana en este caso yo que soy de aquí en colombia pero me gustó mucho ese traje hermano muy es raro realmente pero es muy bacano y aquí ya vemos los locos los comandos bueno aquí ya es otra voz aquí ya se vinieron los comandos de hermanos también nos han dado bueno y vemos que son 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 falsos son falsos más que tienen el culín retratable retráctil para que me entiendan esto y el sable el sable que es curvo me causaron curiosidad porque pues básicamente aquí colombiano no se ve eso esto es ejército no raro no porque el estandarte lo lleva esta gente así oigan punto 50 vestir estir creo que se llama creo que la vez es un estilo creo que estoy mal yo no soy experto en armamento y me disculparán si me equivoco muchachos hay cositas que medio conozco pero no las conozco todas esa carabina creo que es la fanca francamente la argentina la que la de fabricación argentina con esas que están haciendo toda la tengo entendido que están actualizando sacando los falsos si esa es una sí oye que hace sombrero hermano muestra esas ametralladoras de hermano muy bacanas veo algo muy particular es que utilizan boina aquí en colombia hay una hay una animación militar que habla de las caras del cara pintada creo que es una unidad de fuerzas especiales en argentina si no estoy mal pero realmente desconozco les agradecería si me ilustran ahí en el en el en la cajita de comentarios muchachos porque aquí hay una animación mire para argentina secara pintada más o menos dice así entonces pero si desconozco que de qué fuerzas son si son del ejército fuerza aérea la armada no sé y y y una carabina una es una col creo que es no es una m4 sin una cola bacanos de camuflao me gusta la pint encanta muy bonito Si ustedes ven la diferencia, cuando hablaron de los paracaidistas, el fusil tiene culata retracting, usted la puede doblar y ya las unidades, podríamos decirles regulares, tienen la culata fija, ¿no? Veo mucho fusil fal, por lo poco que he escuchado realmente, no sé si me equivoco, apenas el ejército argentino está haciendo como una actualización de estos fusiles por uno de ellos, que es el FANCA, FANCA creo que es, y es muy bonito, inclusive ese fusil por ahí lo estuve viendo que días en unas imágenes y es muy bonito, es muy parecido al R-15 inclusive, pero tengo que, creo que es una, no sé muchachos, vuelvo les digo, yo no soy experto en armamento, pero tengo entendido que tiene un, el ejército italiano o una empresa italiana tiene influencia en el diseño de ese fusil, estos que pasaron acá no alcanzé a verlos, tienen un gorro que parece como un pósito de navidad hermano, ¿quiénes serán? no alcancé a verlos bien. Esto parecen, parecen a los, a los que pelearon en la guerra civil americana, ese gorro, ¿cierto? Tiene un parecido, el Kepis, ya vamos acá. Una de las más importantes acciones realizadas por el ejército argentino en su historia militar reciente, es que el elemento de arma de caballería se especializa en la actividad de exploración del campo de contacto, este regimiento se constituye en la primera unidad listada del ejército argentino, luego se transforma el regimiento de tanques, recibiendo los primeros países charmas, que llegan al país y reciben los primeros tanques, equipados con el, como fue también, una variada selección de puentes modulares, de gran corte y como usted. Este traje de Guile hermano, eso hace un calor impresionante, detrás, debajo de ese foco, de este de la hermana. Esa no es una MP40 muchachos, se me parece, ¿no? Vuelvo y les digo, es, no sé, sáquenme de la duda. Y en el bloque atrás creo que es, es que es grande, el desfile es grandecito. Bueno, este bloque hermano, es muy bonito porque este es el de, creo que el que cumple las misiones de paz, ¿no? El ejército argentino apoya a la ONU en control de misiones de paz en otros países. He estado en varios, creo que uno estuvieron en el Congo, no sé si en Afganistán, no estoy muy bien formado sobre el tema, pero, pero sí ha estado en varios países garantizando de que, de que no hagan problemas, ¿no? Se aproxima a efectuar, por paso marcial, a banderados y toltas, en la escuela de General General Don Martín Miguel de Mueves. Es el crisol que se funde en aquellas esencias del mundo, que desde hace más de una década en el evento Fuerzas Comando, que nos llegan a las mejores tropas de operaciones especiales del continente, con excelentes resultados y reconocimientos. Unidad, Fuerzas Especiales, desde la Arbería Nacional. Tenemos un MP5, un subfusil calibre de 9 milímetros. Oiga hermano, está, otro uniforme raro, vea. Otro uniforme raro. Es, es muy bonito ver que un ejército, eh, sus tradiciones las conserve, realmente, ¿no muchachos? A pesar de que se ve influenciado por, por otros ejércitos de otras partes, es muy bonito ver eso, esos detallitos pequeños, ¿no? Y se ven en estos, en estos temas de las paradas militares, donde vemos uniformes raros, donde, eso es muy, es muy bacano, es muy atractivo, realmente. Bastante gente, ¿no? Viendo el desfile. Ese uniforme es muy parecido al de acá, realmente. Estos manes tienen, puros calibres 50, hermano. Estos manes terminan de esos brazos. Mejor dicho, tu, eh, tu, tu vidrio, ¿no? Queda unos, pucha, usted le quitan ese fusil, yo creo que le entregan el campo de dos días así con los brazos, muchachos. Es, 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 es bastante pesado. Estos quepis, esos gorros son muy parecidos, vuelvo, les digo, a, 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 a la votación del ejército americano, en la, en la, en la guerra civil, ¿no? Si ustedes ven fotos, se parecen mucho, ¿no? Es de ese quepis, aquí lo llamamos quepis. Pero son muy, son bonitos, ¿no? Se ven muy elegantes con el traje. Es como una, como una UCI. Esto ya es policía. Este sería el equivalente aquí en Colombia, se llama el ESMAT, que es el grupo antidisturbio aquí en Colombia, la Policía Nacional. Bueno, aquí ya sí los vimos con casco, ¿no? Vea, una mujer ahí de raca, hermano. Con su escudo. Bueno, todas son, son mujeres las que van ahí en esa escuadrita. En esa escuadrita, todas son mujeres. Bueno, muchachos, aquí ya veíamos vehículos, ¿no? Estos carritos son muy bonitos. ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria! Nahomer. Ese carro, yo creo que todos los ejércitos del mundo lo deben tener, hermano. Bueno, todos los afines a los americanos, ¿no? Inclusive los otros también, ese vehículo es muy... Un equipo de combate, un vehículo de combate muy utilitario. Una lanzagranada de 40 milímetros. Yo me imagino que ellos son de las fuerzas especiales o de los comandos por la boina púrpura, porque aquí en Colombia, no sé si me equivoqué muchachos, pero aquí en Colombia los que tienen la boina púrpura, ese color, son de las fuerzas especiales. Son todas las unidades de fuerzas especiales. Aquí en Colombia, que ustedes vean, si ustedes ven un video militar colombiano y ven una boina púrpura, ese man es comando de las fuerzas especiales. Aunque las boinas se utilizan solo para ceremonias, para formación en el batallón, porque uno ya en el área de operaciones tiene su casco, su casquito. Bueno, estos vehículos sí hay en Colombia, tanques de guerra no, pero los que vimos ahorita de transporte de tropas sí los hay. Más que todo se ven en la parte de la Guajira. En la parte de la Guajira sí hay ese tipo de vehículos. Bueno, comandos, con esto finalizamos ya esta reacción. Vi muchas cosas interesantes, muchas cosas bonitas, muchas costumbres y tradiciones que se mantienen en el ejército argentino. Me gustó realmente, es muy entretenido, porque vuelvo y les digo, o sea, estas cositas, hermano, lo atraen a uno, ¿no? Como que lo ponen a pensar, o sea, son muy bacanas, muchachos, como decimos acá en Colombia. Se le rinde honores a los veteranos de guerra de las Malvinas. Yo pienso que debería ser al iniciar la parada, pero bueno, en este caso lo hicieron al final. Pero muchachos, hay muchas cosas bonitas, ¿no? El ejército argentino está pasando por una transformación también, realmente una actualización de muchas cosas. Poco a poco lo están haciendo, ¿no? Porque todo eso son gastos, ¿no? Esos son gastos. Esos son gastos y eso tampoco salen de la noche a la mañana, ¿no? Pero, parceros, bueno, espero que les haya gustado el video, ¿no? Recuerden, yo no soy experto militar, ¿sí? Mi reacción lo hago sobre el video, porque lo estoy viendo también con ustedes, muchachos, realmente. No tengo nada preparado. Puedo equivocarme en ciertas cosas, pero no lo hago con el ánimo de absolutamente nada. Simplemente por desconocimiento del momento también. Y, parceros, pues, espero que les haya gustado el videíto. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Vamos creciendo aquí en la compañía poco a poco, hermano. Y nos estamos viendo y huyendo en un próximo video. Comandos, chao.